y salieron los objetos de la semana 3 del evento luogo que tenemos el sombrero tradicional chino que obviamente vamos a tener uno de los nuevos sitios después tenemos la linterna led y también la vamos a canjear que es completamente gratis el link lo voy a dejar en la descripción de estos objetos y después tenemos boom and earth wind flower air print y por lo que veo es un pelo que lo voy a poner mejor porque esto es un pelo no sé si se llama así o no es una traducción en español porque no es una traducción en español no sé por qué pero bueno este es otro de nuestros objetos y este es el último objeto que son las gafas del adinerado pero que adinerado pero que nombre es este yo lo entiendo pero bueno adinerado nivel como como sea de luego ok ok estas gafas que por los que veo no me quedan tan bien pero bueno estas son este es el objeto y parecen como dinero de china o algo asi y si creo que significa eso pero bueno también lo vamos a tener y bueno 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 ya tenemos todos los ítems todos los ítems los tenemos y bueno tenemos el sombrero este tenemos la linterna de tenemos todos completamente todo son en total 1 2 3 4 4 grits y tengo si creo que ya no va a haber más si no estoy mal la semana 13 es la última creo si no estoy mal y bueno creo que vamos a dejar el vídeo por acá y bueno que ya está este todo espero que les haya gustado compartiéndonos en el canal dale like y bye los que amo bye